con un partido más y ahí tenemos Sanamusa, una baja importante, no, importantísima, Chema de Lucas para este partido, ya le dieron el alta en el hospital después de la operación y todo el público ha puesto en pie porque es el hombre, uno de los hombres importantes que ha llevado a este equipo a estar ahí peleando por meterse en la postemporada entre los ocho mejores, muy buenas noches. Buenas noches Fernando, pues qué decir de esta imagen, además en el día de las peñas de este río breogán, aparecer este hombre recuperado tras esa fractura de tráquea y bueno, agradeciendo el cariño que le ha dado este pazo y agradeciendo todo lo que ha dado a los lucenses con esa permanencia asegurada y esos gritos de MVP, MVP. Vamos a escuchar porque yo creo que merece la pena. Yo creo que el sonido y la imagen, Chema, amigos telespectadores, lo dice absolutamente todo, los ojos vidriosos de Sana Musa, lo que le ha dado río breogán a Musa y lo que le ha dado a Musa a río breogán. Ahí el abrazo con su compañero, los dos que lo van a ver, por cierto, Trevor Haynes y Sana Musa, el abrazo ahí con rival y amigos. Sí, sí, como Dino Radon, Chich, y ahí vemos, ¿no? Pues esas dos bajas.